Bien chicos, muy buenos días. Vamos a empezar la clase del día de hoy, que es relación entre áreas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es una relación entre áreas? Simplemente, como nosotros ya habíamos trabajado áreas, ya sabemos cómo calcular el área de un triángulo, el área de un cuadrado, el área de una circunferencia, ¿no es cierto? Entonces, relación de áreas, simplemente se trabaja cuál es la proporción de áreas según la igualdad de divisiones. ¿Cómo, Miss? Aquí lo vamos a ver, no te preocupes. Para ello, quiero preguntarte, ¿aquí vemos un triángulo? Sí, todos vemos un triángulo. Ahora, en este triángulo, chicos, una pregunta. ¿Cómo se llama este segmento de acá? ¿Cómo se llama, chicos? Cuerda. ¿Cómo? Cuerda, dicen por ahí, creo. A ver, hablen chicos, hablen. Yo voy a escucharlos por acá. ¿Cómo se llama eso? Cuerda. Cuando hablamos de cuerda, hablamos de una circunferencia. No te confundas. A ver, solo para recordarte. Aquí está una circunferencia. Y hacemos el trazo de punto a punto. Eso sí es una cuerda, chicos. Eso sí es una cuerda. ¿De acuerdo? Ya está cerca, pero no es, dice Cris, Christopher. ¿Está cerca? ¿Cómo se llama aquel segmento que divide al otro segmento en partes iguales? Mira, te voy a decir algo. La bicetriz es la que divide al ángulo en dos partes iguales. Esto no es bicetriz. ¿Mediatriz? No, está cerca, por ahí. Es la mediana, chicos. Es la mediana. La mediana es el segmento que divide al otro segmento en dos partes iguales. Entonces, B, E es mediana. ¿De acuerdo? Ahora, ¿pero por qué pregunto eso? Esa pregunta les hago, chicos, justamente para que ustedes puedan recordar el tema de líneas notables. M igual a M. Por lo tanto, ese segmento es una mediana. Ahora, si los lados son iguales, como podemos apreciar aquí, vamos a hacerlo con esto. Si este lado es igual a este lado, quiere decir que esta área es igual a esta área. ¿De acuerdo? Son áreas iguales. ¿Eso se cumple? Sí. A ver, chicos, ¿qué dice por acá? Christopher, lee esto, por favor, hasta acá. Christopher Tucto Miranda. Vas a leer hasta acá. Hasta acá vas a leer. Christopher, fuerte, por favor, y claro. ¿Ya? ¿Hasta dónde, Miss? ¿De dónde está dónde? Uy, lo acabo de decir. Vamos a colocarlo otra vez. Es de los triángulos hasta acá. ¿De los triángulos hasta área A, E, B, C? Ya está bien, hasta ahí, ¿correcto? Dos triángulos de igual altura. Los triángulos A, B, E y E, B, C tienen la misma altura. Tenemos A sub 1, área triángulo A, B, E. A sub 2, área triángulo E, B, C. Muy bien. Entonces, lo que yo justamente estaba indicándoles es lo que su compañero indica. Chicos, como dice Christopher, aquí hay un área 1 que están hablando del triángulo A, B, E. Este triángulo. ¿Ves? Tiene la misma área que este triángulo, chicos. Tiene la misma área. Pero, ¿por qué tienen la misma área? Porque dependen de los lados. Aquí abajo. O sea, ¿me creces a los lados en la misma área? Sí, porque realmente tienen la misma base. Y al tener la misma base, y también tienen la misma altura, obviamente, porque es el mismo triángulo, llegan a tener el mismo área. ¿Te recuerdas cuál es el área de un triángulo? Base por altura entre 2. ¿No es cierto? Ese es el área de un triángulo que nosotros ya hemos estudiado. Base por altura entre 2. Por ejemplo, para el triángulo A sub, para la región A sub 1. Vamos a ver para que se pueda ver un poquito mejor por acá. Para la región A sub 1. ¿Cómo sería el área? ¿Quién es la base, chicos? M. ¿Quién es la altura? H. Entonces, el área de A sub 1 es M por H entre 2. A ver, para el área, para el área ahora, aquí están A sub 2. Aquí es igual. El área A sub 2 es, aquí está, ¿no? En este caso nosotros podemos apreciar que la base ya es M. ¿Es la misma base? Sí. Y es la misma altura. M por H entre 2. Ahí no sale bien, granóticos. Debe ser M por H entre 2. A ver, a ver. Pero aquí decía MM, aquí era M por H entre 2. ¿Viste que no ha salido bien aquí el valor de M? No hay problema, nosotros lo colocamos aquí. ¿De acuerdo? Vamos a colocarlo para que se pueda ver mejor. Y debe ser aquí. De color negrito. De color negrito. Listo. Hasta ahí nomás. Lo que yo te voy a pedir ahora que copies es este análisis. Este análisis de acá. Nada más. ¿De acuerdo? Hasta ahí nada más. La igualdad. Hasta ahí, chicos. Ustedes están terminando de copiar. ¿De acuerdo? Vamos a dar medio minuto y pasamos a la siguiente diapositiva. Si hay alguna pregunta, chicos, es el momento donde pueden realizarla. Hasta ahí, chicos. Muy bien. A ver, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Miss, disculpe por entrar de nuevo. Me sacó el internet. Sí, Sandro, te comprendo. Les dije, chicos, ya empezaron a trabajar por acá. Pero bueno, nosotros seguimos de todas maneras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Por ahí me dicen que ya están terminando. A ver, ¿qué dice por acá? Los teoremas, chicos. Ahora, si dos triángulos tienen la misma altura, la razón de sus áreas son igual a la razón de sus bases. ¿De acuerdo? Este es el primer caso que yo les estaba indicando, chicos. A ver, de color. Aquí vemos una mediana. Es una mediana, que es una mediana, divide a todo ese triángulo en dos partes, ¿no es cierto? Ahí vemos una mediana, ¿correcto? Entonces, podemos decir que la razón de sus bases es igual a la razón de sus áreas. ¿De acuerdo, chicos? ¿Están? El área de esta región es igual al área de esta región. Ahora vamos a ver en el segundo caso. Que es el que dicen corolario 2. ¿De acuerdo? G. G es un varicentro, el punto G. Vamos a colocar el punto G que está por aquí. Y se le dice también varicentro. Cuando ves un punto G y te dice que es varicentro, ¿qué quiere decir, chicos? ¿Qué significa varicentro? Recordando el tema de líneas notables. ¿Qué quiere decir que sea varicentro, chicos? A ver, por aquí vamos a subir puntos, chicos. Varicentro es el punto de coincidencia en las tres medianas del triángulo. Siempre parte del vértice. Mira, parte del vértice, una mediana. O sea, acá en el punto medio. Con otro colorcito por acá. Rojo. Parte del vértice y cae en el punto medio. Otra mediana. Por aquí, a ver qué color. Parte del vértice y cae en el punto medio. Es una mediana. ¿Cuál es el punto de coincidencia de las tres medianas? ¿Dónde se cruzan? ¿Dónde coinciden? ¿Dónde se chocan? Como dice por ahí. En el punto G. A ese punto se le llama paricentro. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, si tú tienes el punto G que es el paricentro y haces el trazo de las tres medianas, como acabamos de hacer, hemos trazado las tres medianas, ¿no es cierto? Mediana 1, mediana 2 y mediana 3. Vamos a hacer el trazo de las tres medianas. Bueno, chicos, nosotros nos damos cuenta de la proporción de áreas. A ver, a ver, a ver. Esta área es igual a esta área. Es igual a esta área. Es igual a esta área. Es igual. Es igual. Y es. ¿Mis? ¿Todas las áreas son iguales? Sí. Cuando en un ejercicio te indican que hay un punto paricentro, te dicen que todas las áreas son iguales. ¿De acuerdo? Espera, a ver. Si no, si no, si no, si no, voy a tratar de trasladarme para que puedan escucharlo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A ver, chicos, vamos a seguir por acá, ¿ya? No se preocupen, chicos. Lo que pasa es que están haciendo un poco de ruido. No se puede escuchar tan bien. No, no, chicos. Igual se le va. Me he venido a otro sitio. Pero la verdad no pensé que iban a exceder. El día de hoy de verdad que se pasaron. Les comento, chicos, que desde ayer están trabajando. Y ayer ha pasado algo similar. Pero ayer hacían un ruido menor. Ahora estoy un poco... Chicos, escucharon un poco... Con ruido seguramente, ¿no es cierto? ¿Cómo están escuchando? ¿Cómo están escuchando? Bien, ahora sí me pueden escuchar mejor, chicos. A ver, ¿me confirman? Bien. Creo que me escuchan mejor, ¿no? Sí. Bien, porque hace un momento, de verdad... Miren, les cuento sinceramente. Ni yo misma me podía comprender, chicos. Yo hablaba y decía... Wow, o sea, yo no escuchaba mi propia voz. No, tengo que cambiarme de sitio. Yo he venido a un cuarto muy pequeño, chicos. De repente es un poco incómodo, pero no importa. Con tal que ustedes se escuchen bien. Los vecinos que tengo, chicos. Les ocurre trabajar todavía estos días. Pero hoy día, el ruido del día de hoy, de verdad, te sobrepasó los límites. No es así como el día de ayer. El día de ayer también estaba trabajando. Sonaba y justo a la hora que yo estaba en clase sonaba. Pero no era tanto. El día de hoy fue mucho, la verdad. Entonces, por acá, chicos, es vernos del tema. Ya están copiando seguramente, ¿no es cierto? Preguntas, chicos. A ver, voy a repetir esta parte porque sé que ha habido un poco de bulla. Realmente no hayas podido escuchar. En el corolario 1 habíamos estudiado, simplemente lo que yo había indicado del corolario 1 era que si hay el trazo de una mediana, si hay el trazo de una mediana, la relación de áreas es proporcional a la base. Como aquí son iguales las bases, obviamente, ¿no? Porque es una mediana. Las bases son iguales. Por lo tanto, el área de esta región, el área de esta región, también son iguales. ¿De acuerdo? Eso era en el corolario 1. Ahora, en el corolario 2, un color azulito por arriba, en el corolario 2, como podemos ver, se hablan del punto G. El punto G también llamado paricentro. El punto G se le llama paricentro del triángulo. A ver, los que de repente lo volvamos a escuchar. ¿Qué es el paricentro, chicos? ¿Quiénes han estado atentos? Voy a darme cuenta que están atentos y que merecen puntos adicionales. ¿Qué es el paricentro, chicos? El paricentro es cuando todos se ubican en el medio, ¿no? Está cerca. Se encuentran. Se encuentran. Se encuentran. ¿Quiénes se encuentran? ¿En él? Se encuentran las medianas. Las medianas se encuentran. Eso es. Muy bien, Gonzalo. Muy bien, Aarón. Que también me están diciendo. Muy bien, chicos. En realidad, el paricentro es aquel punto donde se encuentran las medianas. Eso es la palabra correcta. ¿De acuerdo? Es el punto donde se encuentran las medianas. Ahora, que son las medianas, obviamente, Christopher, como Christopher dice, es el punto que divide un segundo en dos partes iguales. Eso es una mediana. Lo que tú tienes que decir es baricentro, es el punto de coincidencia o el punto donde se encuentran las medianas. ¿De acuerdo? Muy bien, Sandro. Muy bien, la chica de San María. ¿De acuerdo? A ver, a ver. Entonces, cuando tú ves en un ejercicio y te dice es el punto G, el punto baricentro, ¿qué dirás? Ahí tú dirás. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Dirás que todas las áreas son iguales. ¿De acuerdo? Dirás que todas las áreas son iguales. Nada más, sí. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo. A ver, por ejemplo, ¿qué hice? A ver, un ejemplo nada más, chicos. Vamos a hacer 120 metros cuadrados. Vamos a hacer un ejemplo muy bonito por acá, chicos. El área total es 120 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces, esto de acá, chicos, es un dato que yo lo estoy colocando. El ejercicio te va a dar. Es un ejemplo que yo estoy colocando. ¿De acuerdo? Te dicen que el área total es 120. Una pregunta, chicos. Por acá. ¿Cuánto, cuánto vale, chicos, cada, cada segmento? Gracias. Por ahí. Muy bien. ¿Cuánto vale cada segmento, chicos? Cada área. ¿Cuánto vale cada área? Si todo es... 60. 60. 60. Muy bien. 60. Correcto. Si son iguales, chicos, si todo es 120, tienen que ser repartidos de igual manera. 60 por aquí y 60 por aquí. ¿No es cierto? Ahí está fácil. Y, pues, entonces, el valor de A, en el caso de arriba, debe ser 60 metros. cuadrados. Correcto. Ahora vamos a colocar ahí. Abajo. Ahí yo sé que ustedes... Vamos a colocar, ¿qué? El área total es 140 metros. Porque siempre cuando hablamos de áreas, chicos, siempre las unidades son cuadradas, ¿cierto? Una pregunta, chicos. ¿Cuánto valdría ahí el valor de... ¿Qué bonito esto? Ah, ahí. Si todas las áreas son iguales. Muy bien. 40, 40. Vale 40. Muy bien. Aarón, ¿cierto? ¿Quién dijo? Sí, sí. Aarón. Aarón, Muñonca. Sí. Muy bien, Aarón. Excelente. Sandro, muy bien. Miguel Ángel, Capacoy, la cuarenta. Pero, ¿de dónde sale? Me dicen por acá. Ya, chicos, no se preocupen. Miren, como yo te había dicho, el punto G divide a las áreas de manera igual. Aquí hay un A, otra A, otra A, otra A, otra A y otra A. ¿Cuántas A hay, chicos? Todas se llaman A1. ¿Cuántas? Seis veces A. ¿No es cierto? Seis veces A es igual a 240. Ahí echaríamos el valor de A que sale. ¿Cuántas? 240 entre 6. 40 metros grados. Ah. Muy bien, es un saromo. Excelente. Solo una vez. Más necesario, ¿de acuerdo? No se escriben. 40, 40, 40, 40, 40. Escribe. Escribe una vez nada más, ¿de acuerdo? Yo puedo leer. Todo lejos. Bien, chicos. Entonces, como podemos ver, la mediana divide en dos regiones iguales. El varicentro divide en seis regiones iguales. Y si tú quieres saber cuánto vale una región, será 30. ¿Me gusta, chicos, para pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Gracias. Bien, chicos. Por ahí preguntas. Todo bien, ¿cierto? Ya, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, corolario 3 y corolario. Bien, chicos, ahora vemos el punto G por acá. Ajá, por aquí vemos el punto G. ¿Qué era el punto G, chicos? Varicentro. Intersección de las tres medianas, ¿correcto? Ahora, lo varicentro es la intersección de las tres medianas. Muy bien. Ahora, tú ya sabes que por ahí tiene que pasar una mediana, ni caer en el punto medio, por ahí tiene que pasar la otra mediana, por ahí tiene que pasar la tercera. O sea, todas las medianas pasan por aquí. Tú ya sabes, pero en esta propiedad te dice ya sabemos que eso por ahí pasan las medianas, eso ya sabemos. Pero en la propiedad lo que te dice es simplemente del vértice punto G por aquí, del vértice punto G y del vértice al punto G. ¿De acuerdo? en esta propiedad lo que me indica es que se divide en tres áreas iguales. Esta área es igual a esta área y es igual a esta área. Siempre y cuando G sea varicentro. ¿De acuerdo? Si es varicentro esas áreas son iguales. ¿Ya? A ver, vamos a ver en el corolario cuatro. Corolario cuatro. El corolario tres. Las diagonales dividen a un paralelogramo en cuatro y a los lindos. Bien, chicos. A ver si nosotros ponemos un paralelogramo, chicos. Vamos a dividir a ver, a ver, a ver. Diagonal uno, diagonal dos y podemos ver que las cuatro regiones ¿cómo son? iguales. Iguales. Aquí estamos viendo la proporción de áreas. Esto mide cinco, esto también mide cinco, esto también mide cinco, esto también mide cinco. Sí o sí. ¿Por qué? Porque son iguales. A ver, vamos a hacer un ejemplo como la diapositiva anterior y vamos a hacer por aquí un ejemplo. Perdón. El área total vamos a llamarle por aquí ciento veinte. En realidad esto te lo va a decir el ejercicio pero yo lo estoy colocando aquí para que puedas comprender. A ver, a ver, a ver. Un ejemplo por acá, chicos. Con los ejemplitos entienden. Si el área total es ciento veinte pero cada área mide este igual a cinco. Por acá este es igual a este es igual a cuarenta. y nosotros llegaríamos a la conclusión que ese es cuarenta. El área de un es igual. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, chicos, una pregunta. Si yo te digo, por ejemplo, cuál es el área sombreada. ¿Cuánto mide el área sombreada? Si te pregunto, ¿cuánto será tu respuesta? Cuarenta. Cuarenta. ¿Recuerda que el área sombreada es? ¿Más es? Mira bien. Ochenta. Mira, esto está sombreado y esto también. ¿Cuánto? Ochenta. Ochenta. Por supuesto. Porque aquí yo te estoy preguntando y la pregunta que yo te hago es cuánto es el área sombreada. Entonces, tienes que analizar cuántas partes de tu gráfica está sombreada. Ah, ¿esto está sombreado? ¿Esto también? Entonces, es más S y entonces dos por cuarenta es más duro. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que bajen la mesa. ¿Pero qué es? Por ciento veinte metros. ¿Por qué pones ciento veinte? En realidad, eso te lo va a dar el ejercicio solamente para que ustedes puedan comprender un valor sencillo. chico, una pregunta, el área total en el corolario cuatro ¿qué es? S más S más S más S ¿cierto? Y eso debe ser igual a ciento veinte. ¿Cuántas S vemos ahí? ¿Cuatro S es igual a treinta? No hay a ciento veinte. Uy, chicos, no pasa. Estoy diciendo la respuesta ya. Cuatro S es igual a ciento cuarenta. Cuatro que estamos despegando pasan a dividir rotando seis ciento veinte entre cuatro ¿cuánto es? Treinta. ¿Están muy bien? ¿Tú están lo cubriendo? Teilo. Sandro. Uy, estos chicos, muy bien. Miguel. Ángel. Bien, chicos. ¿Están? Ahí están con dos ejemplos, chicos, para que podamos emprender. Muy bien, Amir Anderson. A ver, chicos, preguntas hasta ahí. Vamos a dar medio minuto y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien. Ya terminé de copiarme. Ya terminé, profesora. Muy bien, Aro, ¿no es cierto? Ya terminé. ¿Están listo, Fes? Sí. ¿Listo, Fes? Sandro, Gonzalo? Terminé. Son los que hablan. Pero chicos, el resto también puede hablar, si acaso, de manera ordenada, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, si vamos a pasar entonces a la siguiente. Ahora vamos a ver los ejercicios. ¿De acuerdo? Muy bien. Calcula el área de la sensibilidad. Uy, chicos, el área de la sensibilidad. ¡Ojo! A ver, a ver, a ver. Chicos, una pregunta. ¿Cuál es la proporción de las bases? A ver, a ver, ya. Vamos a empezar solamente para verificar, chicos. Esto ¿será una mediana sí o no? No. No, sí o no. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Chicos, he dicho, ¿por qué no caen en el punto medio, chicos? Es una pregunta nada más para poder verificar cómo van. Ya no están atentos, no están atentos. ¿Por qué no caen en el punto medio? Porque ahí no vemos que dos veces igual a la cosa. No. Entonces, podemos decir ahí que simplemente no es mediana. Ah, pero algo así, chicos. Lo que sí tenemos que verificar es que 2B y 4B. ¿Cuál es la relación de las bases? ¿Qué tendremos que aplicar la relación de las bases? ¿Cierto? ¿Cuál es la relación de las bases, chicos? 2B y 4B. Mis, es el doble, mis, es el doble. 2B y 4B, entonces, es el doble, mis. Sí, entonces, es de 1 a 2, ¿cierto? Tienes que ver así, mirálo. Un minuto, voy a enseñar. ¿Por cuánto se multiplica para llevar a este valor? Por 2. ¿De 1 a 2? Si la relación de base es de 1 a 2, quiere decir que el área va a ser como 1, hacerlo con rojito que se ve mejor, esto va a ser como 1 y esto va a ser como 2. ¿De acuerdo? 1 a 2. Pero porque recuerda que la relación de bases es igual a la relación de áreas. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora, una pregunta, chicos. Según el dato del ejercicio, ¿cuánto es el área total? 120. ¿Cómo que es 120? No, mira, mira el ejercicio. 24. Ahí, ahí dice 24, dice ahí. Ahí dice 24. Ahí, mira, mira, tienes que leer. Observador, 24 unidades cuadrados, 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 según el dato, mira, arriba dice, tienes que leer, nada más. Ahora, según la gráfica, ¿cuánto es el área total? Según la gráfica, dice A más 2A. Esto sería el área total, según la gráfica. A más 2A, que es igual, chicos. A más 2A, igual a 24. Un momento, queda 3A, es igual a 24. A es igual a 24, entre 3, ¿cuánto es? 8 unidades. Estamos hablando de áreas, siempre es 8 unidades. pero ese es el valor de A. ¡Ojo! ¿Qué te están pidiendo? La área sombreada y la región sombreada, ¿qué es igual? El área de la región sombreada es igual, vamos a ponerle, vamos a simbolizar la asignada, ¿ya? ¿Es igual a qué, chicos? A 2A. Este es el área de la región sombreada. A vale 8, 2, por 8, ¿cuánto sale? 16 unidades. Siempre cuando hablamos de áreas es elevado al cuadrado. 16 unidades elevado al cuadrado. Muy bien, Miguel Alvarado, Santa María, Aarón, Teilo, excelente, chicos. Muy bien, ¿eh? ¿Preguntas, chicos? ¿Me comprendió? Sí, Miss. Sí, Miss. A ver, un minuto, chicos, y pasamos a la siguiente parte. Sí, y pasamos a la siguiente parte. Gracias. Muy bien, chicos, ahora sí vamos a pasar a el siguiente ejercicio. Esto me dice por acá, a ver. Tóculo el área de la visión triángula ABC. Sí, el área del triángulo es ABC. A ver, a ver, a ver, tienes que darte cuenta bien el dato. ¿Te dice en el área total? Sí o no. Ahí tienes que ser observador. Mira, ¿qué te dice por acá? El área de la visión ABM. Entonces, el dato que te dicen es ABM. El dato te dice, el área es 14. ¿No? ¿No me dice nada más? 14 mil es. Bien. Ahora sí. Pero en el ejercicio, ¿qué me está pidiendo? En el ejercicio me dice el área de la visión triángula. Ah, entonces me están pidiendo el área total, chicos. ABC. ¿Qué me piden? Voy a colocarlo por aquí a un lado. Me piden, ¿cuál es el área de la visión ABC? El área de la visión de vértices ABC. Ya, el área total de la visión ABC. ¿Quién es, chicos? A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver por acá de color rojito. Vamos allá. A, B, C. Uy, me piden el área. Bien, bien, bien. Ahora. Uy, por aquí. Seguro. Ya. Chicos, nos pregunta esto. Si cae en el punto medio, ¿cómo se llama esa línea? Mediana. Mediana. Porque cae en el punto medio. Es una mediana. Como es una mediana. ¿Por qué dices que es mediana? Porque aquí veo un puntito y aquí veo otro puntito. Que me indica que esos dos lados son iguales. Si sus lados son iguales, por lo tanto, las áreas son iguales. Si esto mide 14, esto también tiene que medir 14, chicos. También mis 5. 14. Por lo tanto, el área de ABC será 14 más 14. Y esto sale 28. ¿De acuerdo? 28. ¿Qué? ¿En qué unidades está? Está en metros. Pero como hablamos de áreas, siempre es igual. ¿Están? ¿Están? Muy bien. Respuesta. 28. Muy bien. Taylor. Miquela. Muy bien. Muy bien. Estos chicos son muy inteligentes. ¿Preguntas? Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ya acabé, profesora, de copiar. Muy bien, Aro. Aro, todos los vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Cuál es el área de la razón sombreada? Si el área de la razón no sombreada es 36. Muy bien, Taylor. A ver, ahora vamos a ver por acá. Mira, te dice, el área de la razón sombreada es lo que me están pidiendo, ¿no? Es un rayelo de arcocito. Calcule el área de la razón sombreada. ¡Uy! Pero me dan el área de la razón no sombreada. Muy bien, sí, la razón no sombreada es esta parte, ¿no? Entonces, esto dice que mide 36. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero el área de la razón sombreada no sé. Le llamamos X, ¿de acuerdo? ¿Te recuerdas que la proporción de lados me indica la proporción de áreas? ¿Te recuerdas? A ver, a ver, a ver. 3N entre 5N es una proporción de lados, de bases. Debe ser igual a la proporción de áreas. ¿De acuerdo? Sino que aquí el triángulo está volteadito nada más. Pero funciona igual. Le diremos, por aquí. 3N, o vamos a hacerlo, en realidad tienes que hacerlo en orden. Si pones 5N entre 3N, 5N entre 3N es igual a... Si al 5N le has puesto arriba y al 3N le has puesto arriba, entonces a X le colocamos arriba, entre... 30 y... ¿Lista? 30 y... ¿Lista? 50 entre 3N es igual a X entre 3N. ¿Pero por qué, mis? Porque es una proporción. Aquí vemos que es como 5 y 3 como 3N. Esto también tendrá que tener los números. Así se trabaja, chicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, como vemos, N con N se van. N con N se van. ¿Cómo me queda? El 36 que está dividiendo en la derecha va a pasar a multiplicar. Y el 3 que está dividiendo en la izquierda va a pasar a multiplicar. ¿De acuerdo? 5 por 36. Me quedaría más o menos así, chicos. Me quedaría así. Así me queda así o no. 5 por 36, ¿cuánto es? Podrías multiplicar, sí. Pero, te recomiendo que lo dejes así, nada más. Si quieres, multiplicarlo. ¿Cuánto sale esa multiplicación? 180. 130. No. No. Revisa bien, vamos. Revisa bien. No sale 130. Por ahí le están diciendo. No sale, chicos. Sale 180. 180. Muy bien, Ducto. Christopher, excelente. Ahí sale 180. Entre 3, 60. ¿No es cierto? ¿Puedes hacer eso? Es una manera de multiplicar, luego divides, o si no, simplificas. Que lo normalmente que yo recomiendo es simplificar. Yo te recomiendo simplificar. Terce a uno. Terce de 36. ¿Cuánto sale? 12. Entonces, 5 por 12, 60. Y te va a salir igual, ¿ah? Si quieres, multiplica y luego divide. O si quieres, simplifica. Cualquiera de los dos. La respuesta te tiene que salir igual. ¿Cuál es el área de la razón sumbriada? ¿Cuál es el área de la razón sumbriada? ¿Cuál es el área de la razón sumbriada? Pero elevado al área. Pero cuando hablamos de área, recuerda que no es elevado al cuadrado. Bien, chicos. ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien, Taylor. ¿Está bien? Dos. Dos. Muy bien, chicos. Ahora la siguiente le pongo a tema. ¿Por aquí me dicen que es el monero? No, no, no. ¿Qué hizo por acá? Te pide la arena de la ruta fundiada. Ah, te pide la arena de la ruta fundiada. Mírate. No, no, no. El área de ABC. El área... ¿De quién? De ABC. En realidad es el área total, ¿cierto? Centímetros cuadrados. A ver, a ver, por acá vamos a colocarle... ABC. Entonces, el área total es... ¿Qué más podemos decir, chicos? Vamos a ver ideas. Recuerda que esto es G. Si te dice que G... Miren el dado, te dice G. Varicentro. Si te dice que G es varicentro, asomplando G. Estas áreas son iguales. Te está asomplando el ejercicio. Tú ya sabes... Parte teórica. ¿Cierto? Recuerdas... Áreas son iguales. ¿Cierto? Entonces dirás... Área A más A más A más A... Tres veces A... Es igual a 72. ¿Cierto? Ahí. ¿Cuánto sale el valor de A? Está multiplicando. Pasa a dividir... 24. 72. Eso. Bien. 24. Lo vamos a colocar en las mismas unidades. Porque recuerda que... Estamos hablando de áreas. ¿Está? Apuesta... 24. ¿Osto te piden el área asombreada? Apuesta es 24. Muy bien, Miquela. Saludo de Santa María. Bien chicos. ¿Preguntas hasta ahí? Vamos a dar medio minuto y pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien chicos. Ahora sí. Ahorita que estamos analizando esta parte. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué dice por acá? Determina el área de la raja triangular ABC. Sí. El área de la asombreada es 8. Mmm. Interesante chicos. A ver. ¿Qué dice por acá? El área de la región sombreada es 8 metros cuadrados. Solamente la región sombreada. Ojo. Ahí dice. ¿Ves? Yo lo que estoy haciendo es lo que me da en el dato del ejercicio. Ahí me dice. El área de la región sombreada es 8. Ya. Lo copio. El área de la región sombreada es 8. Bien. Había una propiedad chicos. Les voy a colocar por aquí. Con ese ya. Que todas estas áreas son iguales. ¿Pero por qué? Por aquí. Esto es punto medio. Esto es punto medio. Y esto es punto medio. Y esto es punto medio. Que sí lo es. Y se hace el trazo de los tres puntos medios. Se llega a la conclusión que cada región es igual. Esto es S. Esto es S. Esto es S. Y el del medio también es S. Todos son S. Y termina el área de la raja triangular. El área total. ¿No? Porque al decirte. Tienen un ABC. Están pidiendo el área total. De la raja triangular. ABC. Están pidiendo el área total. Y el área total. Será. S. S. Más S. Más S. Más S. ¿Cierto? ¡Claro! Pero. Entonces lo que te están pidiendo en realidad. Es igual. S. Más S. Más S. 4S. ¿Cierto? Pero tú tienes de datos que el valor de una S es 8. Si una S mide 8. Por lo tanto la respuesta será. 4 por 8. Es igual a 32. Y las unidades siempre se mantienen. �친 Més S. M elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, chicos. ¿Está listo? Muy bien chicos, vamos a pasar aquí, con esto último nos vamos a despedir chicos, ¿qué dicen por acá chicos? Ojalá ponle el área de la región sombreada, así que lo es. Muy bien, una pregunta chicos, al punto ya nos despedimos, 8 por acá, ¿cierto? Ese es el dato que me da el ejercicio, si ese es el punto G, sabíamos la propiedad que estas regiones son iguales, ¿cierto? ¿Qué me piden? El área de la región sombreada. Una pregunta chicos, el área de la región sombreada que es igual a 2S, esto es lo que me están pidiendo. Pero si ya sabes que S vale 8, de acá tú sabes que S vale 8, ¿cierto? 8 unidades cuadradas. Por lo tanto, 2S será 8 por 2, o sea, 16 unidades cuadradas. Esa sería la respuesta chicos, 16 unidades cuadradas. Muy bien, muy bien Miquela, muy bien excelente chicos. Quiero felicitar a los chicos que han estado participando el día de hoy. Las chicas de San María, Miquel Alvarado, Gonzalo Camayo. Quiero felicitar a Gamboa Avila Taylor. ¿De acuerdo? Profesora, ¿puedes repetir otra vez quiénes fueron? Aarón Dimar. Aarón Dimar Doñonja. Sí, justo eso estoy diciendo, a ver. Estamos viendo por acá. Los que más han participado por acá tienen mayor... No quiero decir por qué han participado unas cuantas veces. Siempre los que tienen puntos son los que más han participado. Y en la lista están Gonzalo Camayo Labrano, Gilder Alvarado, la salud de Santa María. Está Sandro Torres. Están por aquí el Gamboa Avila Taylor. ¿De acuerdo? Y por aquí también vemos a Aarón Dimar Doñonja. Está Taylor. Amir Anderson Barrios. De acuerdo, está Gonzalo Camayo. Miguel Ángel Capacoila. De acuerdo, Jesús Aarón. Cristo Fertucto Miranda. Ahí está, Jesús Aarón Hernández. De acuerdo. Amir Anderson Barrio. Está en la lista. De acuerdo. Muy bien. Son los chicos que han estado participando. Muy bien, ¿ah? A Miranda de San Barrio también. Bien, chicos. Excelente. Muy bien, me ha gustado la clase, chicos. Ahora sí, a pesar de la dificultad que hemos tenido, pido las disculpas una vez más, chicos. Mil disculpas por el tema del ruido. Incluso les comento que mi mamá se ha ido a quejar con la señora del cojado, con la vecina, porque en realidad el ruido es demasiado. Ayer era mucho menos y los días sobrepasaron los límites, chicos. Pido mil disculpas, espero que haya podido comprender la clase. Me voy a pasar el enlace por aquí, chicos. No se preocupen. Chicos, ¿comprendieron algo siquiera? ¿Cómo va? Porque yo sé que... Y mi, sí se la entendió. Bien, chicos. Qué bueno, la verdad. ¿Cristoffer, no es cierto? Sí, mis. ¿Cristoffer? Sí, sí se la comprendió. Un poquito de ruido, pero sí se la entendió. Sí, la verdad que el ruido estuvo... fuerte. Si tuve que irme, de verdad, si un cuarto muy pequeñito, chicos, me he metido al almacén. Y aquí, de verdad, que es muy angosto, es un poco incómodo aquí, pero... La idea es bueno que ustedes comprendan. A ver, a ver. A pesar del ruido, se han comprendido. Qué bueno. Ya está. Asistencia. Chicos, les estoy pasando la asistencia. Completan su asistencia. ¿De acuerdo? Qué bueno saber que se podía poner siquiera. Porque había una parte donde yo no... Yo misma, yo no me escuchaba. Yo decía... Yo les hablaba, y yo no me escuchaba. Y dije, wow, los chicos peor no me... De repente no me estaban escuchando. Por eso tuve que cambiarme de sitio, chicos. Eso nos pasó el día de hoy, chicos. Va a quedar ya como anécdota para mí. De todas maneras... Voy a tener más cuidado. Mañana, aunque sea, creo que me voy a mudar. No sé dónde voy a ir. A la casa de mi tío, de mi abuela. No sé. Y aquí están trabajando. Me van a perjudicar. Ven, chicos. Ya están completando su asistencia de enlace. No lo piden. No lo piden. Muy bien, Anaí. Me dicen. Y ya puse mi asistencia. Correcto, Miquela. Muy bien. Profesora, yo no voy a registrar. Ah, de acuerdo. Regístrate. Regístrate. Tienen que registrarse chicos. Para que estén al check. Para que no tengan... Que faltó. Que ese alumno falta. No. Ustedes tienen que completar su enlace. Para que tengamos todo bien. Eso también es puntualidad. O sea, que todo eso también verifican. Entonces, es importante que hay más de su existencia. Muy bien, John Power. Ya me estás. Bien, chicos. Ahora sí, chicos. Les pido. Pueden mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, muchachos.